¡Montevideo se enciende, entre parte y cemento, en la forma se revuelve, historias cotidianas en un pool es diferente, hablando la gente se entiende. Todo lo mejor que tenemos. ¡Bienvenidas y bienvenidos a Mirá Montevideo, este hermoso programa acá en el 6.1, 6.2 o en el dispositivo que elijas para darnos alegría. Estamos acá miércoles 27, son las 18.01. No, no, de verdad, está grabado esto, está grabado. Pero bueno, ¿qué va a ser? Les queremos contar porque ya si nos vienen siguiendo saben que estamos haciendo lo mejor de Mirá Montevideo, con entrevistas, con ciclos, con música. Y me parece que cuando digo música, abro dos puntos y ya te doy el pie, querida. Muy bien, me encantó. ¿Por qué? Porque vamos a arrancar el programa de hoy con una muchacha, una muchachita que hizo historia este año, hizo historia. Y sí, estoy hablando de Luana que con apenas 22 años hizo, ella solita con su banda, con los músicos, con los invitados, un teatro de verano. O sea, es la tercera mujer que puede hacer un teatro de verano convocando solo ella. Las otras dos fueron Laura Canobra, por supuesto, y Natalia Oreiro. Así que imagínense lo que logró Luana este año. Además, después también la vimos en el late. Todos los festivales. Estaba como loca, copada. Así que vamos a disfrutar de una charla hermosa que tuvimos con Luana. Reina, grande. Gracias por el espacio y nada, por dejarme venir, por favor. Por favor, gracias a vos por estar acá. Y bueno, ¿cómo se viene preparando un teatro de verano que para un músico uruguayo es un momento importante en su carrera? Sin dudas que sí. Nada, es un antes y un después, supongo. O por lo menos yo me lo estoy tomando así y todo el equipo también. Entonces estamos muy ansiosos. Ahora acabamos de terminar el ensayo donde ya estuvieron algunos invitados. Se me van a venir los invitados a ensayar. Así que estamos re en una de manija. Y bueno, viviendo en las últimas entradas. Así que estamos muy felices. A mental. Luana, sos una artista que ya de un tiempo a esta parte tenés un enfoque... No voy a decir que antes no fuera profesional, uno como músico profesional. Pero tenés un enfoque muy integral de cómo ves la industria y todo. Me imagino que para este teatro de verano también te debes haber puesto como metas mega heavys en cuanto a... Sí, de nada. ¿No? Sí, la pire, la pire y así. Me imagino como... Y me cortaron, me cortaron de todas partes. No, que no, que no, que no. Me imagino a Príncipe Storm. Me imagino a esa... A mí no me importa que estemos en Uruguay. Lo vamos a hacer. Lo hacemos de cartón igual, pero lo hacemos. Porque es lo que tiene. Cuesta mucho encontrar cosas que una por ahí flashea. Yo ya me pité, ¿no? Yo quería... Volar por arriba del público. Marisol de Escuela del Garden un poroto iba a hacer el teatro. De verano, pero no, nada. Además, por suerte logramos conseguir varias cosas que soñaba, que por lo menos pienso que tiene que tener un buen show. No solamente... Porque como que siempre se paró, ¿no? Que es lo que te regala una buena experiencia del show completo, desde que pasás la puerta de la entrada. Entonces, creo que más que nada soñaba con eso y haberlo logrado. O sea, ya lo tenemos en las manos. Ahora solamente falta entregárselo al público. Y nada, te pone muy feliz, ¿no? Creo que es eso. ¿Y tenés referencias en cuanto a shows, por ejemplo? ¿Fuiste algún show que dijiste, me gustaría esto o así? En verdad, no habéis visto los shows que... Bueno, el de Lali. El de Lali fue el más parecido, pero no fue un teatro... Creo que, por ejemplo, en su concierto, en el Vélez, capaz que hubiese estado más bueno verlo, porque era más producción de ella. Sin embargo, cuando vino acá al... Alante Lali. Al acabamos. Fue más que nada el show en cuanto a performance, no todo el detalle que se arma. Que igualmente me sirvió increíblemente. Pero no, porque justamente como que los shows que han habido en Uruguay, por lo menos los que yo he visto, siempre se basan 100% en lo bueno musical. Claro. No tanto en todo el color, como se hace ahora, Taylor Swift, Coldplay, que te regala esto, te ponen esto, todos los colores. Que obviamente para llegar a eso hay que hacer los millones que hacen ellos, ¿no? Pero... Pero se empeoran, se empieza. Pero bueno, capaz que hay una flor a regalarle a alguien que ya te cambia un poco. Bueno, todo un millón empieza con un dólar, así que... Claro, por favor. Y acá con un peso. Bien, escucha, me imagino que igual, o sea, obviamente sos la artista y todo está enfocado en tu figura, en tu presencia, pero te he escuchado que siempre sos de revalorizar que laburás con un equipo. Eso en un momento lo entendiste y dijiste, esto se trabaja con mucha gente a la par. Sí. ¿En qué momento fue el click de decir, armo equipo en el cual me apoyo? Y cuando tuve todo en mis manos, que ya no dependía de las opiniones de más o menos de las que me rodeaban en algún momento, dije, ta, o sea, ahora que sí puedo decidir yo, voy a armar lo que siempre quise de chica, que era eso, lo que yo veía en todos los documentales de los grandes artistas, ¿no? O sea, estamos hablando de que para llegar a un nivel que uno está soñando, se manejan de 100 hasta más personas atrás, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué se empieza? ¿Qué es lo básico para un grupo de cuatro personas, a la vez? O al menos, una buena banda, un tipo, las primeras cosas como para sostener ya un producto que justamente se vea profesional, no tanto, bueno, hago música y está, y que Dios me lleve a donde, no. Acá hay una persona que se encarga de esto, una persona que se encarga de esto, una persona que controla esto, y en la banda está esta persona, esta otra persona, y ahí ya va a fluir todo de una otra manera. Entonces, creo que ahí fue donde apareció el click de empezar a desarrollar más todas las sagas que puede tener un producto musical por detrás, que ahí ya después aparecieron maquillador, esterilista, diseñador. Y fonaudiólogo. Fonaudiólogo, coach vocal, este, bueno, nada, un montón de, de, todas las personas que están atrás de un producto, ¿no? Porque esto se ve así, pero detrás. Somos mucha gente. Bueno, recién hablabas de coach vocal y vos, este, no hace tanto, o sea, vos cantás desde que sos chiquita, más o menos desde que naciste. Sí, vamos a darle un saludo a Valentín, que es mi compañero ahí en Conservatorio Sur, y a todos en Conservatorio Sur, porque está acá, por favor, con tu madre. Ah, se va a quedar coach vocal. Con tu madre, ¿quién diría? Bueno, pero decidiste ponerte, ponerte a estudiar música, ponerte a estudiar canto, cuando... Sí, obvio. Porque, ¿en qué momento dijiste, tengo que hacer esto? ¿Por qué? Porque, en verdad, fue más que nada por el recurso de tener el título, me gustaría eso, tener un título académico, y también para explorar, o sea, lo que tiene el instrumento es que te permite siempre explorar cosas nuevas, entonces, obviamente que yo nací con una base de, o sea, yo nunca estudié, canté nomás, entonces, en un momento, tipo, quiero hacer otras cosas que estoy escuchando, por ejemplo, de tal artista, entonces, eso tenés que estudiarlo y aprenderlo, técnicas vocales que se utilizan para desarrollar aún más la versatilidad de la voz, y a la misma vez, lograr más resistencia y cuidar la voz hasta muchos años, porque también es lo que tiene, ¿no? Claro. Al no estudiarla y no entrenarla, es como el cuerpo físico, es exactamente lo mismo. Hay personas de 60 años que están todas musculosas enteritas porque todos los días de su vida entrenaron, esto es lo mismo. Céline Dion canta hasta el día de hoy como canta, con los sueños que tiene, porque estudia todos los días, entonces, creo que esas son las referencias que uno hay que, tiene que absorber, ¿no? Clarísimo. Colonia, ¿no? ¿Sos de Colonia? Sí. ¿Tocaste en Colonia? ¿Eh? ¿Tocaste en Colonia? He tocado en algún momento en Colonia, sí, ahora es un tiempo que no, pero está divino, y en la Plaza de todos los horarios se puso esa. Ojalá, y estamos bien. Ojalá, y un beso para todo Colonia, bien. Claro que sí. Bueno, arrancás con diferentes estilos, en verdad, o sea, todavía no estaba a la plena, como presente, ¿no? Cuando eras chica, y tenés una voz que uno, bueno, escuchamos ahora, te has fusionado con el rock and roll, en algunas canciones. Ah, ahí te, ahí te. Entonces tenés como una versatilidad en la voz. Pero, ¿qué te dio la plena? ¿Por qué fue en un momento que dices, bueno, me voy a parar acá, y me voy a quedar, pongámosle más allá de que te muevas, y seas un artista más general, más de pop, creo yo. Pero decir, bueno, me quedo en la plena. ¿Cómo se dio eso? Primero que fue la primera puerta que me abrió el mercado, ¿no? Entonces uno ya lo abraza y está, y se encariña. Porque, o sea, yo venía de la charanga, en verdad. O sea, venía criada de la charanga. No la llegué a ejecutar nunca, al final, porque estaba haciendo folclore. Pero la plena me abrazó, me dio el mercado, y a la misma vez me dio una característica muy hermosa que fue de la mano con mi personalidad, que es tipo esa alegría y ese sabor que le decimos nosotros, que te lo da la plena. Entonces, yo soy súper alegre, y en el escenario trato de mostrarlo también y contagiarlo. Y creo que la plena o el candombe te permiten eso, esa alegría que, a diferencia del rock, ponele... Yo el rock no lo hallo tan, es tipo del sazón, lo hallo más de la liberación, de la energía, de reventa. Yo me escucho un rock y rompo, tengo ganas de romper todo. De saltar, de, no sé, como de liberar. Sí, en documentales se llaman rompan todo. Exactamente. Entonces, que fue lo que lo sentí, gracias a Dios, cuando hicimos el cover de La Trampa, pero a diferencia de la plena fue algo que, ese sentimiento que me dio este género, y que dije, vos, todo el mundo tiene que sentir este goce, ¿sagás? Creo que todo el mundo se lo merece. Lo mismo que con el candombe, vos. Todo el mundo se merece escuchar y sentir el candombe. O sea, no sé, te lo dicen los alzeros, te lo dicen todos los otros géneros tropicales que contagian eso. La cumbia también tiene eso. Allá la cumbia tiene millones de ramas, ¿no? Pero son géneros que permiten cantar diferentes, cantar y sentir, cantar y entender diferentes sentimientos. Porque, por ejemplo, vos podés estar cantando algo triste, pero estás bailando, ¿entendés? Entonces, tipo, no es que te vas a poner a llorar con una plena, al revés. Capaz que estás llorando, gritándola, tipo, lo siento, y estás así. Es como que es un género que te permite disfrutar el goce y el sabor. Excelente. Luana, vos también te preocupás por la composición, que a veces no es tan característico de los intérpretes de plena, que muchas veces tienen versiones. ¿Por qué te surge ese interés de componer? Justamente por lo que acabas de decir. La prejuzgación de... El prejuzgue, no sé cómo se dice, pero... Prejuicio. Prejuicio, ahí va. De decir, todos los cantantes de plena se encobran. Entonces, cuando yo volví en 2019, dije, no, vamos a hablar con un cover, porque, o sea... O sea, ya los covers vienen de la época de... Caribe con K, es todo cover. La mayoría es todo cover. Chacho Ramos son también, o sea, tipo, todo el... O sea, hay gente que pensaba que Polvo Estrellas era alineadito y... Claro, sí. Entonces, como que viene toda esa escuela de las versiones que no está mal. O sea, la gente lo toma como mal. Muchas veces funcionan mal las versiones que los temas originales. Por ejemplo, hay un tema de... El tema de este clásico de... Me vas a extrañar... Ese que tiene 500 millones de reproducciones y se escuchó en todo el mundo y la cumbia se escuchó por todo el mundo. El tema original, tipo... No lo conoce ni la madre. Entonces, como que muchas veces está mal el tema de criticar la versión porque muchas veces funciona y eso lo ha explicado un productor que yo sigo y admiro mucho que es el Chombo. Que hay... Hace unos buenos videos el Chombo explicando... El Chombo explica muy bien y una de las cosas que explica es eso, que nunca hay que criticar los covers de la versión porque muchas veces... Por ejemplo, hay a veces que hacen versiones de los años 1700, ponerle una canción de salsa de 1700 que obviamente no existe más y al traerla de vuelta funciona hasta mucho mejor, ¿entendés? Entonces, como que nunca hay que criticar eso. Pero, lamentablemente, acá en Uruguay es como una negatividad que te pones... Como que ya... Si haces cover... O sea, tipo, te escuchan el tema, te lo gozan, te lo cantan, te lo gritan... Ah, pero es cover. Y entonces, como que está, tipo, no vales nada. Sin embargo, tenés 20 millones de reproducciones. Entonces, como que... No se entiende. Entonces, dije, está... Vamos a dar inéditos. Entonces... Pero cuando le das inéditos tropicales, no los escuchan. Entonces, como que... Es todo un tema... Son muy pocos. Son muy pocos los que... Los temas inéditos de tropical, más que nada de plena, que han funcionado. Bueno, uno de los últimos más exitosos para mí es Roto, de Mariano Bermúdez, que para mí es... Mi amigo y mi gran referente en el sentido de decir... De compositora. La plena también puede componer, ¿entendés? Que, bueno... Ahí fue cuando... Bueno, Andarte también, que es un tema que tenemos con él. Bueno, Mi primer amor, también que lo escribió Maxi Porciúncula. Y ahí empezaron el tema. El tema es que cuando vimos que también no era muy de escuchar el tema inédito, era como hacer el cálculo de decir, bueno, te sacamos un tema inédito. Si te gusta, lo escuchan genial. Pero también me echamos con un cover para reforzar el vivo. Y tal. El tema es que... No sé, es como complicadísimo ese tema. Es un ton de... Me frustra porque... Eso, te lo critican, pero después lo terminás escuchando. Entonces, como que no se entiende. No hay una cosa... No te conforma nada, a la primera vez. Para luego... Tan uruguayo es... Ahí va. Una cosa muy uruguaya es que es a veces también los fundamentalismos sobre los géneros, ¿no? Así que le pasa al tango también mucho cuando viene gente nueva que quiere ser más rupturista con el tango. Siempre aparece alguien que dice, no, pero el tango era como... Ah, sí, mal. A la primera le pasa un poco eso también. Tiene como esto de... Si te salís un poquito de lo que tiene que... No, no, a revés. En cuanto a lo musical... Es abierto, sí. No es abierto porque yo he visto comentarios de la vieja escuela que obviamente como que les molesta. No sé si les molesta, pero acá le hace un poco de ruido a esta nueva escuela que ha... Esta nueva camada. Nosotros le decimos en la escuela porque casi comenté que son todos. Y hay una banda que se llama así. Ya, yo le digo en la nueva escuela. La rompe que es... Yona. Y... Pero nada, o sea, la música se va... Se va transformando. Se va transformando, evoluciona. Entonces, obviamente que siempre vamos a mantener nuestras raíces, pero tenés que aceptar que van a aparecer sonidos nuevos, van a aparecer instrumentos nuevos. El autotune es un instrumento nuevo que hay que saber usarlo. Está todo bien con las tremendas voces del mundo, pero a ver si vos podés usar el tune. También pasó eso, ¿sabías? Yo recriticaba. Yo era... No, que esto es para gente que no sabe cantar, no sé qué, no sé cuánto. Y un productor amigo, Che, me mandamos un beso, me dijo, bueno, a ver, cantá con tune. Entonces, si tanto sabes cantar, canta con tune. Y cuando cante con tune, no pude. No, 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 no supusarlo. ¿Entendés? Entonces dije, Rosalía lo mostró más que nada al mundo más profesionalmente, ahí todo el mundo como entendió un poco más el tema de la utilización del instrumento. Y son eso, son recursos nuevos que se van integrando y se van funcionando con la base que es la plena danza, ¿entendés? Que es más que nada lo que se desarrolló acá en Uruguay, que es esa plena Charleston, ¿no? Que marca el Charleston ahí, full. Y bueno, nada, yo estoy encantada, me encanta todo al revés, estoy feliz que sea, porque también, como que en un momento se me aburre, ¿entendés? tipo, yo qué sé. Y les mando un beso a todos los colegas, también. Recién Pablo decía, ¿no? Y salir al mundo que vos también has dicho que está bueno como que se exporte la plena y ahora vos vas a estar en el Cosquín Rock de Argentina. Por favor. En febrero. Eso es importante. En algún momento, festivalera, además, es una belleza. Sí. Una camada, fue una hermosa explosión de festivales. Sí, o sea, tuve que desarrollar el show y la profesionalidad como para estar en un festival, ¿no? Y ahí fue cuando, bueno, la gente aceptó y empezó a pedir en todos los festivales, pero, en verdad, fue un desarrollo de unos cinco meses ahí ensayando y creando un show de una hora y media. Claro. Este, y bueno, nada, a mí me encantan los festivales porque, este, es la masividad, ¿no? A mí me encanta, una vez que conocés las masas de gente, decís, me quedo acá. Sí, o sea, amamos los bailes, los boliches, los amamos, les mandamos un beso a todos, pero, te encontrás con todo el público, aparte, van niños, abuelas, entonces, está todo ahí, todo el amor y toda la concentración de tu trabajo, porque, aparte, en el boliche no es de disfrutar tanto de la banda porque tenés que gozarla, estás en una, imagínate, no, 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 ni te das cuenta si estás cantando bien o no a veces. Claro, claro. Porque estás en una, totalmente. Sin embargo, el festival te permite ese tiempo de admiración hacia el trabajo de los artistas y la verdad que es un lugar donde me siento muy cómoda. Excelente. Ahora en el teatro, masas en el teatro, masas, hordas de gente viniendo con las banderas de la Plena Ilwane y gritando y queremos bailar y queremos pasarla bien y va a ser así. Así que, nada, de acá acostumbramos a mandar mucha mierda para estos shows. Y bueno, invitadísimo, ¿no? Por favor, todos te dios, que nos damos, por favor. Muchísimas gracias. Nos veremos pronto por ahí también. Nos veremos pronto, ¿quién te dice? Bueno, yo, cuando te dice, ¿cómo que convivo ya? Estamos todos los días. divino. Que sea un gran show este teatro de verano. un placer. De verdad. Las últimas se van esta semana, la última semana. Sí, por favor, no van a ir a Uruguay. A partir de ahora, nueve días, así que, yo les avisé. Después van a querer verlos en los videos y van a decir, ¿por qué no estuve ahí? No, total. Muy bien, gracias. Mil gracias por estar acá. Placer. Hermoso, ¿cómo contagia, Luana? ¿Cómo contagia? Además de gran música empresaria, muy joven, con una energía tremenda. Muy inteligente. Sí, muy generosa decías tú. Exactamente, muy generosa, bueno, con sus colegas, con sus pares, invita mucha gente a sus shows y también siempre está queriendo que se conozcan más artistas de su palo, de su generación. Así que buenísimo. Ahora sí, engancho, porque tú me has denominado como el rey del enganche. Total. Y hablar de generosidad, me parece que un acto de generosidad es rescatar una canción que quizás no sabíamos si la íbamos a poder disfrutar, no sabíamos que iba a ser de ella. Y Jorge Naser nos viene a contar en la entrevista que tuvimos sobre Simarrón. Dije Jorge Naser así al pasar, porque son esos nombres que lo decís y nadie tiene que decir, che, ¿de quién están hablando, Jorge Naser? Eventualmente, si nos estás viendo fuera de este planeta, como decimos, cantante de Nickel y una carrera muy extensa también como solista. referente de la música del rock and rock pero de la música nacional toda. Este año aparte hizo un show divino en el Sodre, un espectáculo que se llamó Milonga. Mundo Milonga. Es verdad, del que también estuvimos hablando, así que genial. Y bueno, me parece que ya nos sumergimos en la nota con Jorge Naser. Estamos hablando de Jorge Naser a quien recibimos con un fuerte aplauso. Bienvenido, Jorge. Y tenemos un montón de cosas para charlar porque acabamos de sacar una versión de Las Décimas milongueada, así, alucinante. Bueno, queremos que nos cuentes un poco la historia del tema Cimarron. Se viene un auditorio en octubre de Naser. Bueno, ya que no te pudimos entrevistar antes, hablar un poquito también del último disco de Nickel. Claro, la salida del disco de Nickel que fue, sí, la presentación fue hace poco. Hace poquito. Un par de semanas en la trascienda. En la trascienda. En mayo, ¿no? Buenas tardes a todos. Así que, bueno, capaz que empezamos por lo nuevito, nuevito y salió del horno esta versión de Las Décimas de La Trampa que estamos escuchando. A ver si... Está buenísima. Hoy. Salió hoy. Sí. 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 Bueno, como... y por siempre sin valor. Se miró. Eso para después. Así declaró el dolor. Qué letra, Qué alucinante. Bueno, contá cómo surge. Contá cómo surge. Es una canción con corazón de Milonga. Eso fue lo que yo me di cuenta. Y el autor... ¿Te acuerdas cuando la escuchaste por primera vez? ¿Por La Trampa o algo? ¿O cuándo fue que te pegó que dijiste... Yo tenía como juxtapuestas esta y otra canción de La Trampa que... con letra de... que también creo que la hizo Garó pero que es letra de García Lorca. Claro. Que es la otra canción importante así de La Trampa. El poeta dice la verdad. Eso, el poeta dice la verdad. Ahí va. Entonces yo medio como que hacía precio y hacía dos por uno. Ahí un poco... No sabía cuándo estaba escuchando otra y las dos me gustaban. Pero un poco cuando empezó la movida del mundo milonga la idea de sintetizar en un show todo lo que yo entiendo que convoca a la milonga o que me convocó a mí durante más de 20 años hace que publiqué mi primer disco de milongas Efectos Personales en el 2001. Sí. Me acuerdo cuando te entreviste por ese disco. Sí, ¿no? Sí, claro. Bueno, tenemos unos archivos o no. Bueno, cuestión de que me di cuenta que estaba muy cerca de Garo, ¿no? O sea, artísticamente. Y entonces me decidí un poco a buscar más y descubrí esta perla alucinante y está. Y era una milonga, ¿viste? Una vez, claro, como alguien como discípulo de Dino, admirador como él, siempre estuvo escribiendo y coqueteando y tirándole besos a nuestras raíces, desde el rock. Cuestión que yo también hacía. Entonces, es un colega muy querido, muy talentoso, que escribió páginas súper importantes y en este caso, bueno, se hace una versión bien criolla, no tiene nada más que guitarra y vos como un poco bien en la otra punta de lo que puede ser la versión de la trampa, que es con bajo, batería, guitarra distorsionada. Hoy en día, Jorge, están como conviviendo, ¿no? Los dos proyectos, Jorge Názar y Nickel. ¿Con qué te llevas mejor? Bueno, como vos, o sea, con tu proyecto personal estás lanzando temas así individualmente y con Nickel este disco, ¿no? El último disco de Paz y Swing que salió. ¿Con qué te llevas mejor? ¿Con el trabajo de generar un disco entero o con esta manera nueva de lanzar singles? Yo creo que nosotros los músicos nos tenemos que adaptar a todos. A todos, claro. Nosotros los músicos tenemos que ser muy plásticos con respecto a cómo nos paramos frente al laburo, ¿viste? O sea, porque para mí siempre, afortunadamente fue un trabajo vivo de lo que me gusta hacer. Por lo tanto, este, volver con Nickel fue sensacional y es sensacional porque hay un resultado de una música nueva. Lógicamente que yo siento mucho la falta de Wilson, me pasaron cosas. Y, claro, cuando estoy como solista ponele que es un poco más liviano, ¿no? No tengo que, no sé, por alguna razón yo me siento como más, este, más liviano. Soy responsable solo de la... Sí, ahí va. A pesar de que se mueve capaz que quizás hasta más gente que con Nickel, pero... Pero vos es el que toma las decisiones. Es diferente, ¿viste? Claro, sí, seguro, ¿viste? Si quiero hacer la canción esta la hice y fui al autor y le pedí permiso primero, como hablamos fuera de cámaras. Y la aceptó. Sí, la ama. Le invitaste a tu casa. Lo compraste un poquito. Con cariño y agua. Con mate, con un mate. Claro, no, no, el mate estaba bien también. Un buen mate. Bueno, ahora salió este tema que vos recién, bueno, estuvimos hablando fuera de cámara y yo lo anuncié de que se viene en octubre Mundo Milongas, el show que vas a dar en el Sodre. y bueno, y ahí también va a estar Cimarron, que es un tema que pertenece al último álbum de Nickel, que es este tema que bueno, que generó tanta emoción en la gente por la historia. O sea, es lo que se llama un fenómeno viral. Yo nunca había participado de adentro de un fenómeno viral. Pero bueno, la historia, no sé, está en mis redes, está contada y hay un video y bueno. ¿Puedes resumirla un poco? Yo iba caminando por la calle y me para alguien que a mí me pasa, que me paran y en el caso de este yo noté que era una persona que estaba en situación de calle porque estaba con un carrito de supermercado con sus pertenencias y un perro que lo llevaba arriba del carrito. De hecho, el día que lo fui a ver de vuelta el perro estaba arriba una vez más. Me llamó muchísimo la atención porque en general los perros están en el piso. Están en el piso. Claro, van al lado de ellos caminando. Van ahí en la vuelta, ¿viste? Claro. Bueno, entonces le pregunté, me dijo, no, lo que pasa es que yo tenía dos cimarrones y te hablamos de la conversación por ese lado, ¿no? O sea, él empezó como a hacerme honores y fiestas, ¿viste? Muy educado, ¿viste? Era persona alta. Cariño. Y bueno, nada, conversamos y fuimos intercambiando como de pasada, ¿viste? Y me llamó la atención que estaba vestido con un atuendo como de gaucho. Y le pregunté de dónde era, me dijo que era de Belén, de Salto, y bueno, y que está, que le gustaba estar en la calle, o sea, que vivía en la calle. Hace muchísimos años. Sí, no sé, hace unos cuantos, sí, parece, yo la verdad que no soy, o sea, no me dediqué, porque también, ¿viste? En los posteos a veces hay gente que no, ¿qué hizo esto? ¿qué hizo lo otro? Yo qué sé, yo no sé, yo te cuento esto, que es lo que pasó, entonces en el momento que yo me despido de él, y bueno, está, dimos por terminada la charla, me dice, ah, no, no te vayas, antes que te vayas te quiero regalar algo. Y se puso a cantar. Yo no tengo patrón, soy chimarrón, soy chimarrón, yo no le creo al traidor, soy chimarrón. Guau, me dice, bien, bien, loco, me encantó, o sea, bueno, chau, nos vemos, cuando, ¿viste? Cuando voy, por la mitad de la cuadra que estábamos, este, y yo cuando llego al final de la cuadra, a ver si me acuerdo, me acordaba todavía, ¿viste? ¿Te quedó la melodía? Entonces le pregunté a los gritos, eh, pero, ¿cómo te llamás? Alejandro. Me dijo, él y lo dio por terminado, no, pero le digo, ¿Alejandro qué? Porque si lo llevo a terminar el tema, mirá, Alejandro Núñez, entonces, como que me quedaron los versos y el nombre. Dije, ¿cómo está? Yo sigo para mi casa, la pongo en el freezer, ¿viste? La dejo así, y después hago un recall y vuelve, es que está, es que sí, que tengo que seguirla. Y pasó así, y pasó a la semana, por ahí, a ver, ¿cómo era? Y ya la agarré un poquito con la guitarra y decidí continuar la canción, esos dos versos y esa melodía que yo, que fue la que entendí yo, ¿no? Que él me hizo. Y bueno, en la canción dice, un carro de supermercado, bueno, ahora la voy a cantar un pedacito, aunque sea un poquito, sí, sí. Y, este, se describe un poco el personaje y su, y su filosofía, ¿viste? de vida, su decisión de vida en algún punto, este, entonces, bueno, pasó, o sea, yo terminé el tema, estábamos grabando con Nick, lo hicimos, estaba bien, en rock, anduvo bárbaro, porque también tenía como fuerza, ¿viste? No era una cosa triste, ¿entendés? Era algo alegre, algo para arriba, o sea, con fuerza. Y, viste que a veces te dicen, che, bueno, escribí algunas cosas sobre las canciones, por qué la hiciste, bueno, las historias de las canciones, es que es bastante habitual. Entonces, bueno, yo conté esta historia, simplemente, ah, porque comentándolo con Diego Drexler, con colegas y amigos, ¿viste? Los compañeros que veo siempre, le comenté un poco, ¿no? che, vos sabés que, ah, o Francisco mismo, mi hijo, me dijo, che, ves esa canción, Simarrón, ¿de dónde vas? Era como que todo el mundo se entendía que pasaba algo con esa canción, ¿viste? Porque, no sé, o sea, porque no parecía algo como que generado en el ambiente ni en el entorno que yo me estaba moviendo, porque en general, la verdad que yo soy un tipo que compongo de lo que voy viviendo, medio. Claro. ¿Entendés? Como que estaba por fuera Y cuando fuiste a anotar los derechos, lo fuiste a buscar. Y apareció en la Feria de Testa Narvaja en el puesto de un amigo con un video y dijo, hey, estoy acá, eh, mirá que, o sea, Dios señale, no, yo primero conté la historia y empezaron a decirme, es el gaucho power, es el gaucho power. Claro, yo tenía no, pero todo. Con este amigo mío, este amigo me dijo, pero este loco que vos decís, es el gaucho power. Ahí fue, ves, ese es mi amigo, Carlos Falco, de la tex, este, bueno, ahí estamos sentando a la gargú. No, qué genial. Ah, pero mirá que prolijo que está. Claro. La verdad que con nosotros se aportó como un caballero. Qué maravilla. Yo creo que esto de la repercusión de que se hiciera tendencia es un poco la fantasía del, como que la gente ve en esto una posibilidad de alguien de salir, o sea, esa chip. Sí me mandaron un montón de canciones. Ah, sí, te empezaron a llegar. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, pero esta tuvo una magia especial, por algo será, Pero digo, que la gente se ilusiona de que ese tipo de repente se lo tome en serio y se ponga a componer canciones. Creo que va a poner ese imaginario popular. yo pienso que ahí va, no sé, yo soy autor y me valoro mucho la autoría. Totalmente. Por eso también, por eso, cuando hice las décimas, lo primero que hice fue ir a pedir permiso al autor. Entonces, en estos tiempos de que los contenidos no valen nada, total, no valen nada, excepto para las plataformas que la están haciendo todas, en pala, y nosotros cada vez ganamos menos, eso es una realidad cruel que estamos afrontando, por eso te digo que tenemos que estar dispuestos a todo. Entonces, yo también, en algún punto también como que me identifiqué con la letra, ¿viste? no solo hablo de él, sino que también hablo de mí, porque yo tampoco tengo patrón. Soy ese marrón. Así que está, bueno, tuve una repercusión inusitada, te digo, y yo feliz por él, y bueno, porque sí, claro, el loco es un tipo digno, que no sé, es decir, tiene su historia, y bueno, es querido donde está, bueno, el día que lo fui a buscar ahí, al lado de un supermercado, todos los conocimientos. El encargado de ahí me dijo, loco, te felicito, o sea, ya me empezaron a felicitar antes de que pasara, o sea, que el loco como que me decía un poco eso, pero yo no voy a entrometerme en su vida, ni soy, yo soy músico, o sea, yo también soy marrón. Está claro lo que les pasó. Jorge, entonces, ¿en octubre qué día es? El domingo 15 de octubre. El domingo 15 de octubre. No me vieron unos afiches, que hay ya, está poquito. No, no andamos mucho caminando. Pero está muy bien igual, por lo que dijiste, viene re bien vendido, bien. Ya están las entradas a la venta, sí están las entradas a la venta, y ya se vendieron entradas. Bien, se mueve. Se movió. Se mueve, se mueve. ¿Cómo es que se llama el espectáculo? El espectáculo se llama Mundo Milonga. Mundo Milonga, ahí está. Es una suerte, va a haber muchos invitados, va a haber un trajinar arriba del escenario. Qué lindo. De aquellos, si va a ser un show de síntesis de estos años, de amor sin pedirle nada a la milonga, de darle a la milonga. Más de 20 años. Sí, más de 20 años. Qué maravilla. Bueno, entonces, para repasar, el Sodre, ¿de vuelta la fecha? El 15 de octubre, pero voy a venir. Venía antes, sí, a charlar de vuelta. Después de venir con los instrumentos, pero ahora no tenés que cantar a capela, por favor. Un pedacito de cimarrón. Y que me voy para... Se va a ser un invitado de Tabaré Cardoso para la sala Cita Rosa. Presenta su disco. sí, tenemos el tema que abre el disco, es una colaboración con él, estoy muy agradecido, muchas gracias a Tabaré. Y así que en un rato va a estar cantando ahí en la Cita Rosa, los que van a la Cita Rosa lo van a ver ahí también. Y bueno, nos vamos a la pausa con... ¡Qué maravilla! Yo no tengo patrón. Soy cimarrón, soy cimarrón, yo no le creo al traidor. Soy cimarrón, soy cimarrón, un carro de supermercado es todo mi hogar. Y un perro negro y herido para cuidar. No tengo devolución, soy cimarrón, soy cimarrón, soy cimarrón. Yo no me subo al camión, soy cimarrón, soy cimarrón. Y si me cruzo en la calle con un cantor, le paso mi melodía de corazón. Cimarrón, que de 게IEW, ¡Bravo! ¡Bravo! Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, Gracias a la velocidad. No, vamos a la pausa entonces así, maravillosa. Alejandro Núñez, gracias también. Muchas gracias. Soy cimarrón, un carro de supermercado, es todo mi hogar. Y un perro negro y herido, Y volvemos con este hermoso programa Donde convive varias cosas Convive la música Convive las entrevistas Y también somos muy fans de los ciclos Totalmente ¿Se dice fans? No sé, pero a mí me sonó bien Somos fans, somos fans Somos fans de los ciclos Y en septiembre, por supuesto El mes de la diversidad Hicimos un ciclo que llevó a cabo Nuestra compañera Morena Ferreira Que se llamó Montevideo Diversa Y More nos trajo en ese ciclo Una nota del colectivo Intersex Uy En donde nos explicaban un poco Sobre el conocimiento Sobre las intersexualidades Y para recordar lo que fue Los invitamos a verlo Perfecto, una vez más felicitamos Por ese bumper que está buenísimo Y presentamos con un fuerte aplauso Nuestra compañera Morena Ferreira Que vino a presentar la nota Que adelantamos Muchas gracias Muchas gracias ¿Todo bien? Muy bien Viniendo un jueves más A presentarles otra de estas notas De Montevideo Diversa Nuestro ciclo que lo que trata de hacer Como ya les hemos dicho Es explicar Qué significan cada una de esas letras Que están en la sigla de LGBTIQ+. Hoy les traigo la letra I Que refiere a los colectivos de personas intersex Estuve contactándome con la gente de Intersex Uruguay Hablé con Maite Oyarzún Que ella es una referente de aquí De Montevideo Y que nos explica muchas cosas Que tienen que ver con este término Que muy pocas personas conocen Que la mayoría desconocemos Y que, bueno Es muy importante De poder tenerlo en cuenta ¿Verdad? Bueno, es una realidad Que algo que es importante resaltar Es que aunque está dentro de la sigla LGBTIQ+, No es ni una orientación sexual Ni tampoco una identidad de género Sino que es una realidad Que tiene que ver con otros temas Con otra realidad En sí Sí, con condiciones más orgánicas Concretamente Ahí está Ahí está Que no tienen que ver con Que nos gusta O como nos percibimos Sino en algo que viene desde el nacimiento Y, bueno Lo que nos vas a aprender de esto Es cuántas personas Nacen con características intersex En sus genitales Que, bueno De todo esto nos va a explicar Mejor Maite Que es quien sabe De todo esto Así que, bueno Les agradecemos Aprovecho para agradecer A el espacio Otra cosa Que nos abrió El espacio Para poder hacer La entrevista Y vamos a ver Y vamos a ver Que nos dice Maite Ollarsun De colectivo Intersex Uruguay Gracias ¿Qué significa este término intersex? Bueno, primero que nada Se utiliza este término Como método para despatologizar Un poco Como nos tenía la sociedad A las personas que nacemos O a medida que nos vamos desarrollando Presentamos diferencias En las características sexuales Ya sea primarias Con las que nacemos O secundarias Que se van a desarrollar en la pubertad Cualquier persona Con variaciones En estas características Que no se amoldan A lo que médicamente Está concebido Como hombre o mujer Son personas intersexuales Pero también el término Tiene una connotación política Por lo que no todas las personas Con variaciones En las características sexuales Tienen por qué Ni están obligadas A identificarse Como personas intersexas Se entiende que Que no es fácil Identificarse visiblemente Como una persona intersex Porque a partir de que De que tomamos la visibilidad Se repercute En un montón de violencia Que la sociedad médica No concibe El término intersex Porque no lo manejan Porque no están En las guías de medicina Tampoco Es algo social Y reivindicativo Creo que es importante Recalcar Que no es La intersexualidad Que no es Una orientación sexual Que no es Una identidad de género Que las personas intersex Tenemos nuestra identidad De género Como cualquier otra persona Que ser intersex No te encasilla A ser Una persona no binaria O una persona género fluida O ser mujer o varón Sino que eso es algo Identitario Que para los colectivos intersex Es muy importante Porque nos da también Un marco Para despatologizar Nuestras variaciones Que en la mayoría De los casos Las variaciones En las características sexuales No repercuten A nivel de salud Pero si lo hacen Las intervenciones médicas A las que nos someten Para normalizar A raíz de las intervenciones médicas Es que surgen Los principales problemas De salud Que vamos a carriar Por el resto de la vida Y no tanto De las variaciones De las características sexuales En sí Cuando una persona Nace con variaciones En las características sexuales Por lo general Se es sometida A intervenciones Ya sea quirúrgicas O hormonales Para Nosotros le llamamos Normalizar O sea Generar que nuestros cuerpos Entren En una normativa binaria Que en realidad Es fantástica No es real Porque Una persona Puede nacer mujer Con ciertas variaciones En sus características sexuales Y no por eso Dejar de asignarle El sexo femenino Y no por eso Necesita ser Modificado su cuerpo Para Para que pueda desarrollarse En su potencialidad Y por el contrario A raíz de intervenciones Va a carriar Posiblemente En la gran mayoría De los casos Muchos problemas de salud Durante toda su vida Que le van a impedir Alcanzar También un desarrollo Integral O Va a ser De una forma Más detenida O con mayores obstáculos Y desde Uruguay Intersex Es muy Muy importante Y tenemos Muchísima apertura Para poder dialogar Con las sociedades médicas Que no estamos cerrados Que no creemos Que no sea Importante Su visión Y su postura Que Que yo Desde mi punto En particular Pienso que Muchas veces Estas intervenciones No son con malas intenciones Sino que son Partiendo Desde bases Plenamente colonialistas Patriarcales Transfóbicas Y los procesos A los que nos someten Son un poco Buscando Amoldarnos A una sociedad Colonialista Totalmente capitalizada Que tu cuerpo Sea funcional Pero en función De ciertos parámetros Y si no Es preferible Que no sea funcional Porque muchas personas Por ejemplo Que nacen con variaciones En sus características sexuales Son mutiladas Por lo que En su vida No van a poder Desarrollar su sexualidad De forma plena Muchas personas Con mutilación genital Que no conocen El placer Ni siquiera De cuando van a orinar Es dolor Dolor y dolor Y no En general En el mundo Por lo que se cree Es que va De un 1,7 A un 2% De personas Intersexuales En cuanto a la población mundial Registradas Porque se puede estimar Que hay más En Uruguay También se considera Hasta un 2% De personas Y las estadísticas Que hubo Como una estadística Que se hizo en 2018 Daba como Que podía llegar a ver Desde 38.000 A 58.000 Personas intersex En Uruguay Para nosotros Sería muy reparador Saber Si todas estas personas Han sido intervenidas Qué clase de intervenciones Qué clase de patologías Acarrean A partir de las intervenciones médicas Qué clase de necesidades Individuales Tiene la población intersex En Uruguay Sería muy reparador Poder acceder O poder desarrollar En conjunto Herramientas Para poder Llegar a dar Con estos Estos datos O esta información Y tener una base De cómo poder Empezar a proceder Y qué herramientas Podemos ir generando En conjunto No solo Las personas intersex Hemos recibido Muchísimo apoyo Y muchísimas gracias Por eso A la gente Y a los colectivos Y todo A seguir Con toda la fuerza A seguir A seguir Muy bien Muchas gracias Otra vez Eso ha sido Todo por hoy Pero mañana Volvemos Con este hermoso Espacio Que dura toda la semana De lo mejor De Mirá Montevideo Hemos pasado precioso Como siempre Como decimos Entrevista Todo lo tiene Todo este programa Y nos quedan Algunos días más Nos vemos entonces Mañana a las 6 de la tarde Acá en Mirá Montevideo Acá en TV Ciudad Chau I'm useless But not for long The future Is coming on I ain't happy I'm feeling glad I got sunshine In a bag I'm useless But not for long The future Is coming on 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 From the depths of the sea Back to the block Snoop Doggy To be continued